Muy buenas chicos, aquí en un nuevo video, en esta ocasión les traigo una actualización de lo que ha pasado con mi método en mi canal de como tener Switch Online gratis para siempre. En esta ocasión hago este video porque me encontré muchos comentarios de que con la última actualización de Nintendo Switch, muchos creen que este método ya es obsoleto, que ya no funciona. Sin embargo, les voy a mostrar que aún se puede hacer sin ningún problema. En esta ocasión vamos a usar mi cuenta principal, yo no creé ni en una cuenta distinta, ni en una cuenta nueva de otro país, de otra región, ni nada de eso. Es mi cuenta principal, como les dije anteriormente, estos códigos se renuevan cada cierto tiempo en nuestra cuenta MyNintendo. Cuando a mi se me acaba, yo hago otra cuenta para tener el código renovado nuevo desde cero, pero en esta ocasión en mi cuenta ya se renovó el código de Switch Online. Entonces, como ven, yo siempre les he dicho, mi cuenta es mexicana, yo soy de México, entonces aquí está mi región, que es México, la región americana. Entonces, vamos a ir a mi cuenta Nintendo en la página principal y como ven, aquí yo ya tengo los puntos necesarios para sacar un código nuevo de Nintendo Switch Online sin ningún problema. Se supone, vamos a comprobarlo. Entonces, vamos a darle a la recompensa y lo vamos a canjear. Le damos que sí. Me acabo de enterar de esto, miren. Muchos dicen, eh, Nintendo lo va a parchar, etcétera, etcétera. Aquí podemos leer que estas recompensas están disponibles hasta el 29 de enero del 2021. Entonces, hasta 2021 van a seguir estas recompensas. Aunque se haya actualizado la Switch y el Nintendo Switch Online, no va a haber ningún problema porque seguimos teniendo la vigencia de estos códigos. Entonces, como ven, aquí ya saqué mi código. Este código lo voy a meter en mi Nintendo Switch, en mi cuenta principal. Entonces, cortamos aquí y acompáñenme al Nintendo Switch para ver cómo introducimos el código. Ok, chicos, como pueden ver, aquí estamos en mi Nintendo Switch. Aquí está ya la actualización del Fortnite que se actualizó anoche. Pero lo importante es que ya tengo la actualización de Nintendo Switch Online. Entonces, no vamos a entrar directamente a esta pestaña. Como en los videos anteriores, se los voy a dejar aquí para que sepan toda la información desde cero. De cómo crear una cuenta mi Nintendo, cómo conseguir los puntos de plata para comprar la recompensa. Para sacar el código de Switch Online. Todo se los voy a dejar en los videos anteriores que sigue vigente ese método. Entonces, para introducir el código de My Nintendo que ya canjeamos, vamos a ir a la eShop. En mi cuenta principal, que es la misma con la que estoy en My Nintendo. Aunque no hay problema, si hacemos una cuenta nueva. El código es lo importante. Una vez sacado el código, tú lo metes en cualquiera de estas cuentas. Yo puedo meter el código de Switch Online. Pero vamos a ir a mi cuenta principal. Esperamos un poco a que abra, porque sabemos que los servidores son algo lentos también. Les voy a comprobar que aquí, en Nintendo Switch Online, yo no tengo Switch Online. Me voy a invitar a comprar una suscripción. Miren, aquí está. No tengo, ya que ahí saldría la fecha de vencimiento. Pero dice, ya puedes comenzar tu prueba, Gartita, bla, bla, bla. O sea, yo puedo comenzar la prueba desde aquí. Pero, ¿a ustedes les interesa sacar estos códigos? Porque su prueba, supongo que ya la usaron. Yo he usado muchas veces la prueba. Y se renueva como cada tres meses o algo así. Pero, no tengo que esperar a que se renueve. Porque yo saco códigos de Nintendo Switch Online sin ningún problema. Entonces, vamos a ir a canjear código. Y aquí vamos a meter el código de My Nintendo. Entonces, espérenme un poquito y lo vamos a ir introduciendo poco a poco. Ok, aquí parece que ya introducimos el código. Entonces, lo vamos a dar a aceptar. Ustedes, bueno, yo les daría este código para que ustedes lo usen. Pero tengo que probarles que el método sigue funcionando. Entonces, ya vamos a dar en aceptar. Vamos a esperar un poco. A veces esto suele tardar. Siempre les he dicho en los otros métodos que tengan un poco de paciencia. En lo que el código se canjea. Porque como lo acabamos de sacar de la página de My Nintendo. A veces tarda un poco en validar el código. Desde el servidor de la página. Para que ya lo tengas disponible para canjearlo en tu Nintendo Switch. Entonces, vamos a esperar aquí un poco. Ok, chicos. Como vemos aquí ya salió que tenemos la prueba gratuita. Ya se canjeó el código. Entonces, vamos a ir a completar en confirmación. Bla, 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 bla. Y comenzar suscripción. Aquí ya se canjeó el código de los 7 días. Que nos dan un poquito más de lo que dicen de 7 días. Aquí ya vemos lo que podemos usar con el Switch Online. Lo que a mí me interesa son estos. Vamos a ver juegos de NES y de SNES totalmente gratis. Es un catálogo muy amplio y muy completo. Entonces, vamos para atrás. Y el siguiente paso para que no nos cobre nada. Es ir a opciones de suscripción. Bueno, no es aquí, es abajo. Nintendo Switch Online. Desactivar la renovación automática. Si ustedes no lo desactivan, les van a cobrar una vez terminado el periodo de prueba. Lo desactivan y le dan desactivar. Ok, aquí ya se desactivó automáticamente. No enfoca. Bueno, pero ya se desactivó. Y ya podemos jugar sin ninguna preocupación con nuestros videojuegos en línea. Sin ningún problema. Una vez se termina el Switch Online. Ustedes vienen al My Nintendo. Se crean otra cuenta de la misma región. Sin ningún problema. Y sacan otro código. Y ese código lo meten en su Switch. Y así tenemos Switch Online por mucho, mucho tiempo gratis. Aquí sale que va a estar disponible hasta 2021. Muchos pensaban que ya lo iban a bloquear o algo. Pero no. Sin ningún problema. Ya tenemos Nintendo Switch Online. Para comprobarlo. De que sirve con la nueva actualización. Vamos a entrar en la aplicación. Nueva de Nintendo Switch Online. Con nuestra cuenta principal. Donde ya metimos el código anteriormente. Aquí como ven, ya lo tenemos. Ya tenemos el Switch Online. Aquí ya nos salen los eventos. Los juegos que podemos jugar. Algunas publicidades de Nintendo Switch Online. O sea, ya tenemos Switch Online. Para probarles vamos a ir a un juego de NES. Vamos a entrar a... El Donkey Kong Country 2. Iniciar el programa. Iniciar el programa. Va a comprobar si tenemos Nintendo Switch Online. Que sí tenemos Nintendo Switch Online. Ahora nos va a pedir una descarga. La actualización. En la primera... O sea, yo no tenía Switch Online. Pero le estoy comprobando que con mi método. Se puede seguir usando después de la actualización. Vamos a esperar aquí un poco a que se actualice. Va rápido. Ya se actualizó el programa. Vamos a esperar a que se instale la actualización. Hola chicos. Bueno aquí ven Super Nintendo. Y ya. Tenemos Switch Online. Y estamos jugando a un Nintendo de Switch Online. De SNES totalmente. Sin gastar ni un solo peso. Aquí ya tenemos el Diddy Con Quest. Así de fácil. Ya podemos empezar a jugar. El jugador. Bueno chicos. Hasta aquí el método. Si quieren ver el método desde cero. Tienen dos videos en el canal. Que siguen vigentes ese método. Ya se los acabo de comprobar. Y no nos olviden. Yo soy Emdry. Y nos vemos... En la próxima.